¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el expresidente liberal Ernesto Samper Pizano. Bienvenido, buenas noches. Gracias Claudia, muy contento de estar aquí sin ser candidato. Sin ser candidato, porque han pasado todos. Hoy pues prácticamente quedó ya como un imposible esa alianza entre Humberto de la Calle, que es el candidato de su partido, y Sergio Fajardo con esta reunión que hubo con el presidente Gaviria y la bancada electa. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en ese sentido al interior de su partido? Pues yo lo lamento por, especialmente por Humberto de la Calle, porque creo que tiene todos los méritos para ser un candidato y un candidato con opción. Pero desde hace más de un año un grupo de sectores que estamos identificados en algo que se llama Iniciativa Unión por la Paz, entre los cuales está la fundación de León Valencia, Red de Paz. Desde hace un año nosotros habíamos venido proponiendo que se hiciera un acuerdo de paz entre aquellos candidatos que estaban precisamente por la sostenibilidad de los acuerdos de La Habana y la continuidad de los del ELN. Y creo que si se hubiera hecho ese intento antes de las elecciones del 11 de marzo, en este momento no estaríamos confrontando esta situación tan difícil. ¿Usted cree que fue un error hacer la consulta liberal en el momento en que se hizo y no haber hecho una alianza desde antes? Es que lo que quedó demostrado, Claudia, es que las elecciones parlamentarias del 11 de marzo fueron una primera vuelta presidencial. Y los que se presentaron en esas elecciones son los que quedaron finalmente, no sé si sean los únicos al final, pero lo que sí es claro es que quedaron de primeros en el partido. ¿Qué entonces cree usted que puede hacer el partido liberal para rescatar la candidatura de Humberto de la Calle para que tenga el chance de que las encuestas no le dan en una primera vuelta? No lo sé, yo en principio pienso que el país después de las elecciones del 11 de marzo peligrosamente se polarizó. Bueno, digamos que antes estábamos todos jugando fútbol y ahora hay unos que están jugando fútbol y otros que están jugando básquetbol, que sería Gustavo Petro. O sea, él lo que plantea es un tema distinto, es un tema social, es un tema de establecimiento. Y yo creo que es difícil pensar que vayamos a salir de esto a menos que se hubiera podido hacer o se pueda hacer un acuerdo no solamente entre Fajardo y de la calle, sino entre Fajardo, de la calle y Petro. Porque no hay que olvidar que en esos que están de este lado, pues Petro tiene una mayoría significativa. O que pudiera una persona como Germán Vargas concitar apoyos de los partidos que han estado con el presidente Santos. Tal vez sean las dos únicas opciones en las cuales yo veo que podría entrar un tercero en medio de esta polarización. Bueno, pero esa alianza para primera vuelta ya no se va a dar, Petro no la puede hacer y la de Sergio y Humberto de la calle pues ya no va a pasar. ¿Usted qué cree que debe hacer el candidato de su partido de cara a una segunda vuelta con los dos que pasen a esa segunda vuelta? Bueno, ya tomará la decisión que quiera, pero yo creo que en el caso de la calle, no por ser liberal, sino por haber estado vinculado al proceso de paz, yo asumiría la defensa a nombre del Partido Liberal de los acuerdos de paz de La Habana, inclusive llegando a darle un apoyo a la persona que esté dándole el apoyo a la paz. Es decir, si pasa Gustavo Petro y Iván Duque, ¿el Partido Liberal debería apoyar a Gustavo Petro? Bueno, debería apoyar a la persona que esté con la paz, sea Petro, si lograra pasar de Fajardo, cualquiera que esté con la paz, para mí debería tener la primera opción del Partido Liberal para apoyarlo. Bueno, pero para que quede claro, usted como miembro del partido y expresidente y conocedor de estas cosas políticas, ¿entiende que Humberto de la calle no va a pasar a segunda vuelta? Pues dudo, en las actuales circunstancias, para ser realista, dudo de que pase a la segunda vuelta. Como te digo, puede haber circunstancias que no las veo en el panorama. Partamos de la base de que aquí lo que hay es una polarización, ni siquiera alrededor del tema de la paz, sino una polarización alrededor de unos temas sociales que quedaron planteados claramente en el debate, bueno, más que debate, lo que fue un examen de admisión que se hizo en Teleantioquia, pero que fue constructivo en el sentido de que se sentaron unas posiciones, aunque no se controvirtieron. Es llamativo para quienes recuerdan un poquito lo que pasó hace unos años durante su gobierno, que usted esté respaldando a Humberto de la calle cuando, pues todos sabemos, él fue su vicepresidente que renunció porque usted estaba envuelto en el escándalo del proceso 8000. ¿Cómo tomó usted esa decisión de respaldarlo a él a pesar de esa enemistad y esa ruptura histórica? Lo único que a mí me mantiene en política en este momento es el apoyo al proceso de paz. No, no lo único, pero es lo que me motiva más a estar en la política. Fíjese cómo será importante el valor que yo le doy a la paz, que inclusive esos hechos desafortunados, paso por encima de ellos si lo que se juega es un tema como que este país pueda salir definitivamente del conflicto armado. Pero con ese antecedente, ¿qué es lo que usted diría que no es bueno de que Humberto de la calle sea el presidente? Quitémosle todo lo de que fue jefe negociador de paz, que es lo que usted apoya, etc. No me pongas a hablar mal de mis copartidarios ni de los otros candidatos. Yo creo que lo que veo bueno en cualquiera de ellos es que tenga una posición favorable a la paz y lo que veo de malo en cualquiera que no la tenga, en principio. Ese café Gaviria Cristo que hoy propusieron los congresistas electos de la bancada liberal en la reunión con el presidente del partido, César Gaviria, ¿usted cómo lo ve? Se lo pregunto porque ustedes, no sé si está bien usada la palabra, como padrino de Cristo dentro del liberalismo. No, Juan Cristo está volando con su propia luz. Lo que pasa es que el presidente Gaviria se portó muy mal, se portó muy mal en la campaña. Le intervino en una consulta de la cual él era garante y le quitó espacios a Juan Cristo. Eso no se hace. De alguna manera le negó a Horacio Serpa un espacio que tenía por su trayectoria, por su dignidad, por su compromiso con el partido liberal, buscando una supuesta renovación que se hubiera podido conseguir sin necesidad de golpear a una figura como Horacio Serpa. Yo lamentablemente no estoy de acuerdo con la actitud que asumió el presidente Gaviria. ¿Pero está de acuerdo con ese café al que la bancada está llamando para que haya una reconciliación o unidad dentro del partido que está partido? Es que un café se lo puede tomar uno con cualquiera, así le den agrieras, como en este caso. Pero, ¿qué recomendaría usted para Cristo, que es como del ala zamperista del liberalismo, que haga para manejar esta situación en la que Gaviria tiene el poder, pero usted es un jugador importante ahí? Cristo ha hecho lo que puede hacer, que es, tiene una bancada importante, esa bancada ha estado acompañando lealmente a Humberto Lacalle y ese fue el compromiso que él asumió en la consulta y eso es lo que está cumpliendo. Ahora, yo pienso que lo que se ha hecho en el partido es que cuando ya se escoge un candidato y eso lo sabe Gaviria, el que fue beneficiario de esa jurisprudencia, lo sé yo, lo sé los que pasaron por lo mismo, cuando se escoge el candidato liberal, él asume la jefatura del partido. ¿Y por qué él asume? Porque él tiene que, de alguna manera, garantizar con su nombre que el partido unido, a través, alrededor de él, pues produzca unos resultados, que ojalá fueran los resultados de que pudiéramos volver a hacer, tener un presidente liberal en la presidencia. Pero si no se da eso, sí, me parece que lo que en este momento sería absolutamente necesario y es una premisa para que el partido recobre su unidad y sobre todo para redinamizar la campaña de Lacalle, sería que Lacalle asumiera la jefatura del partido. Bueno, pero él ya ha dicho que no lo va a hacer, que cree que el partido está en buenas manos, en las manos de César Gaviria. Claro, pero el punto aquí, usted lo que ve es que Humberto de Lacalle lo dice porque no quiere pelearse con Gaviria, porque realmente no lo quiere hacer, porque Gaviria no lo dejaría. ¿Cuál es su análisis? No, yo creo que él no, por supuesto que no quiere pelearse con Gaviria. Nadie, nadie, no se trata de pelear con nadie. Pero me parece que si todo el tema de la campaña parlamentaria era que hubiera una renovación del partido y si además existe una vieja jurisprudencia de que el candidato, el jefe del partido, le entrega la jefatura al candidato para que él haga su campaña presidencial, sería lo lógico empezar por ahí para recomponer las cosas. A mí, cuando a mí me eligieron presidente, que fui el último presidente liberal del partido liberal, sacamos el 56% del Senado, el 60% de la Cámara, teníamos 20 gobernaciones, todos los alcaldes de capitales. Hoy el partido, pues, es una sombra lo que fue. Pero si lo que queremos es volver a reconstruir el partido, y yo creo que el hecho de que el partido haya tenido una crisis no quiere decir que los liberales se hayan renunciado a su credo liberal. Lo que creo que es que los liberales están repartidos por todas partes. Pero si alguien los vuelve a convocar con unas banderas que atraigan, creo que eso podría ser un buen recomenzar. A propósito de ese análisis que usted acaba de hacer, algunas personas dicen que este es el peor momento de la historia del partido liberal. Y si se van a unos años atrás, dicen, el declive comenzó justamente con Ernesto Samper, que fue un gobierno muy cuestionado, a pesar de que empezó con todos esos congresistas a favor y esa buena votación en su momento. El partido liberal ha venido decayendo, entre otras cosas, porque no ha sido claro sobre una definición ideológica. Uno puede tener un partido que va primero a la mezquita y después va a la catedral. O sea, o somos liberales de derecha o somos liberales socialistas y socialdemócratas. Esa es la primera definición que ha habido tener el partido. Y luego comenzó a decaer porque, lamentablemente, a alguien se le ocurrió que había que sacar del partido a los sectores sociales y que el partido no podía ser un partido ideológico. Y eso era lo que alimentaba al partido. El partido liberal, como el partido demócrata de los Estados Unidos, vive del apoyo de los sectores sociales. Si usted me pregunta cuáles son las mayorías en este momento de los partidos demócratas de Estados Unidos, pues el partido de los trabajadores, de los agricultores, de los sindicatos. Ese es el partido de la gente. Eso es lo que nosotros no hemos debido hacer, que es sacar la gente del partido y parlamentarizar el partido. Ahí fue donde comenzó el declive del partido. Pero cuando yo entregué el partido, lo entregué prácticamente en las mismas condiciones que lo recibí. Si es que Horacio Serpa ganó la primera vuelta. Después hubo toda una conspiración contra Serpa, que incluyeron maniobras económicas, que fueron las que le arrebataron la posibilidad de ser presidente. Pero iba a ser presidente con unas mayorías parlamentarias como las que tenía yo. Después de comerciales vamos a hablar un poco más del partido liberal, pero también de otros hechos por los que está siendo cuestionado el partido exactamente hoy. Y es el manejo que se le está dando a los recursos del Fondo para la Paz. Esto a propósito también de que uno de sus hijos hace parte de la implementación del acuerdo de paz y han salido a evaluar qué tan eficientes están siendo estas personas en la implementación del acuerdo de paz con Nostra. Regresamos a Mejor Hablemos. En Mejor Hablemos estamos conversando con el expresidente Ernesto Samper a propósito de la crisis del Partido Liberal, entre otros temas. Y uno de los temas de la coyuntura tiene que ver con el cuestionamiento que se está haciendo al manejo del Fondo para la Paz específicamente, manejado por Rafael Pardo, que es liberal, y algunas personas han salido a decir que eso se está volviendo un fortín del Partido Liberal. Y para la muestra, Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, tiene a cargo una buena parte de la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué tiene que decir al respecto? Eso es grotesco, por decir algo. La verdad es que, aunque no creo que el manejo del posconflicto haya sido el más eficiente del mundo, creo que parte de los errores de la política de paz tienen que ver... O sea, el proceso de paz ha tenido tres etapas. La etapa de salir del conflicto, que a mí me hizo fue impecable, la dejación de armas, la concentración en las veredas, la amnistía, los indultos, la transición que es en lo que estamos, que fue lo de la JEP, crear la JEP, los mecanismos para que la gente pudiera cruzar el puente del conflicto al posconflicto, y el posconflicto, que es, ¿qué vamos a hacer con este país y con lo que tenemos que reconstruir hacia adelante? Yo creo que en esa parte, efectivamente, no estábamos suficientemente preparados. Pero de ahí a que se pueda decir que esto es una responsabilidad de un partido o de otro partido, no. Yo creo que ahí lo que hay es una... Ha habido un problema de eficiencia, no ha habido problemas de transparencia, ha habido problemas de eficiencia, de fijar bien las metas, de cumplirlas. No creo que... Me parece que no ayudan mucho a decir que esta es una cuota liberal, es una cuota conservadora. No lo veo así. Veo que hay un problema así, pero no es un problema que se le pueda achacar a uno u otro partido. Y en esos problemas de eficiencia que usted identifica, ¿cómo evalúa la labor de su hijo Miguel San Pedro? ¿Cómo quiere que a lo que me parece maravillosa la tarea que está cumpliendo? Pero le voy a dar un dato. Bueno, usted es lo suficientemente no joven como para acordarse lo que fue el programa de titulación en mi gobierno. En mi gobierno hicimos titulación urbana y alcanzamos a entregar en tres años ocho mil títulos. En lo que lleva corrido, en los pocos meses que lleva corrido el programa de titulación rural, en el cual está Miguel, han entregado el mismo número de títulos. Imagínense lo que sería que este programa siguiera durante cuatro años. Estaremos hablando de cien mil nuevos propietarios. Entonces, lo que creo es que el país está muy concentrado en los problemas del corto plazo. Y ustedes, los periodistas, tienen la responsabilidad de abrir los espacios para que la gente tenga un enfoque de más largo plazo. Como en estos temas, que el tema del posconflicto es tierras, por ejemplo. Hay 110 mil millones para reforma agraria adjudicados en los presupuestos de los próximos años. Para todo lo que tenga que ver no solamente con tierras, vías secundarias, toda la reforma rural, todo el apoyo a los campesinos, proyectos productivos. Ese es un tema que es un tema grande, que requiere las víctimas. Rezarcir siete millones de víctimas no es una tarea de un año. Por eso a mí me preocupan estos debates presidenciales que no se mencione como se debía mencionar el tema de la paz. Porque cualquiera que sea el señor que llegue el 7 de agosto, con todos los rollos ideológicos y las cosas que son lo que permiten las noticias y hacer escándalos mediáticos, se va a sentar y le van a decir, bueno, aquí tenemos 150 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos con eso? Y ahí tiene que tener una propuesta para el posconflicto. Sea de derecha, de izquierda, bajito, gordo, alto. Tiene que tener una propuesta para manejar el posconflicto porque el 8 de agosto va a estar firmando decretos de posconflicto. Tiene que tener una propuesta para el posconflicto, pero también una propuesta para ver qué se hace con la negociación con el ELN. Que van a tratar de entregar, ha dicho el presidente, sin que tenga marcha atrás. ¿Usted, que fue secretario de UNASUR, que vivió en Quito, que hizo parte como de esos inicios de lo que fuese ese proceso, ¿ve realmente viable que se avance de manera que sea irrefrenable el proceso para el próximo gobierno? Primero, es indispensable que se siga negociando porque en estos temas de la paz es como, sucede un poco como esas enfermedades infecciosas, que usted logra sacar, digamos, el problema de la mayor parte del organismo, pero si no logra estirpar un foco, pues ahí se le reproduce el problema. Y es lo que yo creo que puede suceder. En este momento el ELN, los carteles del Golfo, las propias bandas de los narcotraficantes, se están fortaleciendo en focos de violencia como Tumaco, como Chocó, como el Catatumbo, como Arauca. En un año más esto podría estar extendido a 50, 60 municipios en los cuales estuvo las FARC. Y en cinco años estamos otra vez en el conflicto nacional. Es que la gente dice... Si no se negocia con el ELN en cinco años estamos en un conflicto grande. Yo creo que si no, es la última posibilidad de negociar con un actor armado, porque no se puede negociar con los grupos, los antiguos grupos paramilitares, ni se puede hacer negociación con el narcotráfico. Lo único que hay negociable en este momento para acabar de sacar el conflicto armado del problema es lo del ELN. Y si no se hace, se va a fortalecer con los sectores disidentes que puedan llegar de las FARC y otros grupos. Ya le sigo preguntando de eso, pero a propósito de que menciona que no se puede negociar con el narcotráfico. Una de las cosas que está pendiente realmente por definir es el alcance del narcotráfico como delito político. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, es decir, a mí me parece que el narcotráfico en la realidad ha sido el común denominador de la financiación de las distintas formas de violencia. Pero si a ese delito le da el carácter de conexidad aquí, pues acaba con todo. Porque ha estado de alguna manera metido en todos los sectores del país de una forma directa o indirecta. A mí lo que me parece es que con estos sectores del narcotráfico y con estos sectores asociados con el narcotráfico, como son las organizaciones criminales, como las llaman hoy día, las BACRIM, ahora lo único que cabe es una política de sometimiento. Pero para darle una política de sometimiento tienen que abrirles unos caminos, que fue lo que se hizo con la ley de justicia y paz. Y también creo que hay que no negociar con ellos, pero sí hay que darles unas reglas claras de que en qué términos ellos pueden aceptar someterse a la justicia. Sí, pero sí, le entiendo bien, porque es que una cosa es la eventual negociación con estos grupos, bandas criminales, Clan del Golfo, etcétera, que son narcotraficantes, y otra, las condenas en la Justicia Especial para la Paz para los miembros de las FARC que hayan participado del narcotráfico y está por definirse qué alcance le van a dar los magistrados a la conexidad entre lo que hicieron las FARC respecto al narcotráfico y si esto es delito amnistiable, si fue político o no. Eso tendría que ver con el enriquecimiento, si el enriquecimiento fue un enriquecimiento en favor de terceros o si fue un enriquecimiento ilícito de carácter personal de las personas que estaban involucradas en el conflicto. Es decir, si se enriquecieron ellos personalmente y se demuestra que lo que hubo fue un enriquecimiento personal, ellos tienen que responder por el delito. Pero si lo que se está probando, lo que se prueba es que de alguna manera se utilizaron los dineros del narcotráfico para financiar actividades subversivas o como podría ser comprar armas, pues en eso consistía la guerra precisamente. Y eso tendría que... Y ahí no se podría extender porque simple y sencillamente ahí no tienen la misma conexidad que si se trata de una persona que vendiendo drogas se enriquece. O sea, en algunos casos podría ser que sí se aconexó el narcotráfico al delito político... Dicho de otra manera, la FARC no fue un cartel. La FARC no fue un cartel en el sentido estricto de la palabra de que tenía rutas y utilizaba los dineros que obtenía la droga para enriquecerse, ni siquiera como organización. Lo que utilizaban eran los dineros de la droga para financiar la guerra. Y en ese sentido no se puede establecer sobre ellos la misma responsabilidad que una persona que hoy día está abriendo rutas para conseguir unos recursos y enriquecerse. Volvamos al tema del ELN. ¿Usted cree que realmente esa guerrilla, como usted la conoce, tratando de negociar con ellos en su gobierno, pero también por lo que dice usted en Quito, ¿realmente tiene control de mando y vale la pena hacer una negociación con ellos? Lo primero es no cometer el error de decir todo lo que se negoció con la FARC se puede trasladar al ELN. Son dos condiciones totalmente distintas. El ELN tiene un origen histórico distinto a la FARC. Nació en las guerras petroleras. El ELN tiene sus militantes, pertenecen a unos sectores urbanos y a unos sectores académicos. O sea, las características del ELN son muy distintas de las de las FARC. Por eso sus reivindicaciones son distintas. ¿Qué es lo que ellos piden? Primero, que en la etapa de negociación se dan unos acuerdos de humanización del conflicto. Lo están pidiendo desde mi gobierno. Segundo, que se involucre a las organizaciones sociales en la negociación y en la vida política. Tercero, que hay unas definiciones en materia de minería y energía. Creo que esas son reivindicaciones que las hacen distintas, pero que son negociables. Y en eso sí se parecen a lo de La Habana. Ahora, que para el aspecto de desmovilización, de desarme, se tengan en cuenta lo que fue la experiencia con las FARC y la misma aplicación de la justicia transicional, eso es otra cosa. Bueno, pero la pregunta más bien es si usted cree que con este ELN, con esta cúpula, con este comando central, se puede llegar a una negociación o tendría que partírsela de esa guerrilla en dos y negociar el gobierno solamente con el pedazo que esté dispuesto a negociar. Eso podría ser una alternativa no deseable, pero creo que hasta el momento, por lo que yo he podido ver, existe una unidad de mando alrededor del propósito de negociar. Así los temas que cada uno quisiera haber negociado sean distintos, ¿me explico? Sí. Pero mientras que la estructura de las FARC, vuelvo al tema, era una estructura jerárquica, vertical, totalmente jerarquizada, la estructura del ELN es una estructura de frentes casi que federados, que son los que integran la cúpula del ELN. Termino con una pregunta que tiene que ver con el gobierno ecuatoriano. Usted es muy cercano al expresidente Rafael Correa, que ahora tuvo un fracaso en la elección reciente, pero... Digamos que un traspiés, no un fracaso. Un traspiés. En política lo único cierto es lo que ya pasó. ¿Usted cree que Lenín Moreno lo traicionó? Mira, yo no sé si lo traicionó o no. Yo creo que Lenín Moreno fue elegido con los votos y el proyecto político de Rafael Correa. Y yo espero sinceramente que él honre ese legado, porque me parece que de las cosas que hay que rescatar, y ahí aludo a mi paso por UNASUR, de las cosas que hay que rescatar en la región es el modelo de socialismo democrático que puso en marcha Rafael Correa. Expresidente Sanper, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Claudia. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en el tiempo, impreso y en el tiempo.com. Feliz descanso. Feliz descanso. Mejor Hablemos